Esa mujer La que jamás ha pretendido ni un anillo ni un altar La que me ama sin pensar que sobre ella caerá La huella eterna de quererme porque soy casado ya Esa mujer solo en mi alma ocupará el primer lugar Esa mujer La que me acepta aún sabiendo que jamás la exhibiré A que la frente bajará cuando me encuentre donde esté Ella comprende que mi amor solo en privado lo tendrá Esa mujer solo en mi alma ocupará el primer lugar Esa mujer No me reprocha cuando llego como llego y como esté No me pregunta donde estuve si es que estuve y donde fue Solo le importa que la quiera cada cuando y cada vez Esa mujer no me critica mi manera ni mi forma de vivir Y es muy dichosa si a su lado yo me siento muy feliz Solo está triste cuando digo que ya tengo que partir Esa mujer 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 Gracias por ver el video